Jordi Cruz habla en el Festival de Vitoria sobre su relación con Rebeca Lima pocos días después de su boda. El chef y presentador Jordi Cruz ha sido una figura mediática reconocida durante años. Su popularidad se ha expandido, tanto por su éxito en el ámbito culinario como por su vida personal. Sin embargo, uno de los capítulos más importantes de su vida se escribió el pasado 24 de agosto, cuando se casó con Rebeca Lima, su pareja desde hace seis años. El matrimonio tuvo lugar en el hermoso convento de Blanes, Girona, un lugar de ensueño para una boda de cuento de hadas. Rodeados de amigos y familiares, la pareja selló su amor en una celebración donde se reunieron 180 invitados. A la boda asistieron muchas personalidades del mundo televisivo y la alta cocina, creando una atmósfera mágica y festiva que dio que hablar durante días en los medios. Este matrimonio marca un hito importante en la vida de Jordi y Rebeca. La pareja ya había consolidado su relación con el nacimiento de su hijo, Noah, que justo cumplió un año en la misma semana del enlace. La pareja aprovechó la ocasión no solo para celebrar su unión, sino también para conmemorar el primer cumpleaños de su pequeño. Jordi Cruz aclara cómo está su relación con Rebeca Lima pocas semanas después de su boda tras su boda. La primera aparición pública de Jordi Cruz fue en el Festival de Vitoria. Jordi, que ha sido una figura clave en la televisión española gracias a su papel en Masterchef, no dudó en hablar con la prensa sobre su reciente enlace con Rebeca Lima. Con una sonrisa en el rostro y evidentes, Jordi compartió sus sentimientos tras el gran evento. Estoy súper contento, afirmó el chef. Además, también describió la boda como una ceremonia muy bonita y un fiestón que dejó a todos los invitados encantados. Según él, tanto su familia como los amigos que los acompañaron vivieron una jornada inolvidable. Nos lo hemos pasado muy bien, añadió, dejando claro que este fue uno de los días más felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!